Bichos en las ensaladas, cucarachas que se pasean, hasta una uña dentro del vaso de un café son cosas que han pasado en establecimientos de comida, pero... Una rata que cae del techo a tu mesa. Esto le pasó a una clienta que se encontraba en Buffalo Wild Wings, restaurante en la zona de Westchester de Los Ángeles. Alisa Norman se encontraba lista para ordenar cuando escuchó, algo, que se arrastraba encima de ella. Segundos después cayó una rata gigante en su mesa. La mujer de 35 años contó que todos se quedaron en shock al ver al roedor. Lo único que hicieron fue ir por una bolsa de basura y tirarla ahí. Norman dijo que no se enojó porque la rata interrumpiera su comida. Además, el gerente le invitó la comida a ella y sus acompañantes. Aunque afirmó que no tiene ganas de regresar al local.